...tiene la palabra el diputado Correa. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, ser solidario con los compañeros que todavía están detenidos, ser solidarios con aquellos compañeros que han sido reprimidos. También agradecer a todos aquellos argentinos y argentinas que están de pie, que se movilizan, que no pierden ni los sueños ni las esperanzas y se manifiestan en cada convocatoria de lucha de nuestro pueblo. También quiero acordar algunas cuestiones de traerlos a la memoria a algunos diputados y diputadas, que nos pasó a los trabajadores y a las trabajadoras en los años 90. En los años 90, donde se implementaban las políticas del Fondo Monetario Internacional, la receta del Fondo Monetario Internacional. Y quiero recordarles a propios y extraños que con estas políticas del Fondo Monetario Internacional, los trabajadores, el 52% perdió su trabajo o lo tuvo que cambiar. Quiero que recuerden que muchos compañeros y compañeras repartían los hijos con los abuelos para que puedan comer. Quiero que recuerden que muchos trabajadores y trabajadoras, más allá de perder sus empleos, no tenían necesidades, tenían miles y miles de necesidades insatisfechas. que vimos sumergir en la droga y en el alcohol a muchos trabajadores y trabajadoras, que vimos frustraciones, que vimos miserias, que sufrimos muchísimo con estas políticas. Por eso yo les pido a aquellos diputados y diputadas que hoy van a dirimir esta cuestión de aprobar o no aprobar, que no aprueben este presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que no nos retrotraigan a los laburantes a sufrir y padecer lo que vivimos en los 90. También quiero que sepa, Presidente, que los trabajadores no esperamos nada de este gobierno de patrones, pero sí esperamos de aquellos que se dicen ser peronistas, aquellos que dicen tener la doctrina peronista. Y la verdad que nosotros esperamos que no acompañen este presupuesto, que no voten este presupuesto, que no sean socios de la oligarquía que nos gobierna. Que si lo van a hacer, que si van a votar, que no hablen más de unidad, que saquen de sus oficinas los cuadros de Perón y de Evita. Decirles que yo como trabajador no tengo el perómetro, pero sí todos esos compañeros y compañeras que se movilizan, que se movilizan el pueblo, tiene el traicionómetro y los va a juzgar en el presente y en el futuro. Así que les digo que sepan votar, que voten a favor del pueblo y no en contra del pueblo. También quiero decirles que para nosotros los trabajadores no hay 2019, sino hay un 2018 de lucha. También quiero decirles, Presidente, que el 27, el sábado 27 de octubre, se cumple 8 años del fallecimiento del compañero militante, del compañero Presidente Néstor Kirchner. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a los trabajadores es movilizarnos como los movilizamos y votar en contra de este presupuesto de hambre y de miseria para nuestro pueblo. Nada más. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.